Amigos, muy buenas tardes, es su programa Punto Final. Este es su programa que vamos a hacer un análisis, un análisis de lo que ha sido un gobierno o de apatía, o de flojera por el poder, o un gobierno mafioso en el poder, el gobierno pasado de Gavino Cue. Y no hablamos a todo pasado, estamos hablando de que nosotros hemos sido unas gentes críticas durante todo este proceso, y lo importante es hacer un análisis para que nos permitan, sobre todo, tener una idea clara de qué ha pasado, pero sobre todo, qué debemos y qué tenemos que hacer. Yo quisiera, antes de iniciar el programa, pasar un video de cuando toma Gavino Cue el poder y su primer discurso. Nunca más un gobernador que abuse del poder público para beneficio personal o intereses particulares o partidistas. Que se escuche bien, nunca más un gobernador que abuse del poder público para beneficio personal. Nadie, nadie estará por encima de la ley. Quienes hayan violado los derechos humanos o ignorado a la justicia, tengan por seguro que serán sancionados. Jaime, este sexenio pasado tuvo un desarrollo de inicio impresionante, un apoyo de la población harta de muchas cosas terribles que han sucedido en Oaxaca, y se volcó a darle apoyo a un hombre que efectivamente había luchado. Luchó en la presidencia municipal, luchó en la primera candidatura que la perdió, y luchó después para conquistar el poder y tuvo una votación extraordinaria. Pero también tuvo una visión, que no es de él, que no fue de él, fue una visión que tuvo fundamentalmente Diosdoro Carrasco cuando hicieron aquel esfuerzo, los panistas fundamentalmente para hacer una alianza entre el PRD, el PAN, el PT, el Movimiento Ciudadano, etc. hicieron la famosa alianza que llevó al poder y a romper la estructura del poder político en muchos campos en este país. De tal forma que fue un primer ejercicio muy importante. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que la historia del 2010 tiene el antecedente, sin duda, del 2004. Cuando hace la coalición Todos Somos Oaxaca, casi gana, le gana Ulises Ruiz Ortiz, el gobernador era José Nelson Moral Cazab, y en el 2010 logra romper exactamente ese tema. Yo creo que derivado de ese gran conflicto que se dio en el 2006 también, que fue otro factor, en donde mucha gente se sintió agraviada, y Ulises no cayó en el 2006. Ulises sí cayó, pero en el 2010. Es un cobro importante de facturas. Y yo me acuerdo ahorita que mencionaba Sócrates, que a mí me tocó asistir cuando le entregan su constancia de mayoría a Gavino, y la gente no gritaba, ganamos Gavino, gritaba, justicia, justicia. En el entendido de enjuiciar a un Miguel Ángel Ortega Javí, que ya se había demostrado que su hermana Marta, su sobrino Daniel, y una persona del servicio, tenían 1.200 millones. Pero que esos 1.200 millones es cuando congelaron las cuentas, porque al revisar habían circulado cerca de 4.000 millones por esas. Yo no me puedo imaginar lo que sea 4.000 millones. ¿No? Pregúntale a Jorge. A Jorge le puedes notar de 7.000 para arriba. Pero en este caso, yo creo que ese hartazgo, ese cinismo al cierre del sexenio de Ulises, ese spot, que no sé si le recordará que decía, nos veremos pronto, y se ponía uno a temblar, al cierre del sexenio, generó esa corriente de justicia. Justicia que, por supuesto, Sócrates, jamás llegó. Ni uno solo fue tocado con un solo memorándum. El tiempo que se aventó Bulmar Orrito en la cárcel fue por otras causas, no por los temas que se exigían anteriormente de justicia. Mao ni se diga. Mao está en presión la hermana y el sobrino y la del servicio por la unidad de inteligencia de la Secretaría de Hacienda y de la PGR. Es decir, el gobierno de Oaxaca dijo, no, pues quién sabe de dónde salió esa lana. Pero en el tema, justicia que no llegó, cambio que no llegó, hoy que ya se fue Gabino y ya te puedes sentar con toda calma a ver desde arriba, dices, bueno, ¿qué hizo? O sea, sí hubo un intento de horizontalización del poder, ¿no? O sea, no hubo un ejercicio vertical. Pero abrió unos huecos que fueron ocupados por quienes ya sabemos. Jorge Castillo, Pepe Zorrilla, Alberto Vargas, Néstor Salvatierra. O sea, el gran villano que se ha convertido, Germán Tenodio, con justa razón, es incalumniable. Lo que hables de él es cierto y más. Ahí está ejecutado Rafael Pérez Gavilán. Yo no lo veo como aéreo, ¿eh, Rafael? Y mira que es una buena persona. No creo que le decían, es que ya tenía todo para denunciar. No, él era parte de un sistema con Enrique Arnott. Pero sí había grupos encontrados que se estaban peleando ese tema. Al final, Socrates, concluyo, creo que lo que vimos fue una lucha por el saqueo y la corrupción tan grande que miran cómo está Oaxaca hoy, que le deben a los pensionados, a los de la sección 35 de salud, le deben a proveedores. Pagaron la ciudad administrativa sin que nadie se los pidiera. Y esa sí la pagaron 1,116 millones con 400 mil pesos que sacaron de las arcas y dijeron listo, quedó pagada. Yo no puedo creer que no le hayan metido el jalón. Creo que a los últimos dos años, desde el principio fue fallido, 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 pero a los últimos dos años el gran pecado del gobierno de Gabino fue económico. Entonces, podemos decir que fue un gobierno de mafiosos. Pues mira, en términos reales. Mira, Murat dejó 500 millones de deuda anualizados. Ulises legalmente dejó 6 mil millones imagínate el brinco. Gabino está dejando reconocidos 14 mil más 2 mil 500 de proveedores más en cálculos de otros rubros 22, 25 mil millones. Imagínate el brinco. Y la gente con justa razón voltea y dice ¿y dónde está ese dinero? O sea, porque si dices ah, bueno, es que mira, hay cinco pasos a desnivel, se cerraron ocho hospitales, ya está la carretera al mismo que no le metí al gobierno federal, le metí al gobierno federal, pero volteas y dices estamos igualitos de joder. Haz de cuenta que tú te sales de Oaxaca hace 10 años o hace 6 años, regresas y está exactamente igual. Entonces, ¿dónde está el dinero? Porque además lo deben. Alfredo, tú has sido un kit como muy duro, siempre. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Es impresionante lo que pasa. Por congruencia y honestidad intelectual, obligado por mis convicciones, soy y seré hasta el último instante de mi vida crítico de todos. Ah, caray. Izquierda, derecha, centro, iglesias, partidos, gobiernos, fuerzas armadas, policías, todos, porque no debemos perder de vista que la corrupción es la columna vertebral de los gobiernos en el mundo, pero particularmente del sistema político mexicano. Pero el problema con todo y ser grave de suyo, por ser la piedra de toque, la piedra angular del sistema, el mayor problema es lo que vivimos, sufrimos en Oaxaca, la falta de respeto a la ley, la anarquía convertida en fuente principal de riqueza, mala vida. Pero además, no perdamos de vista detalles que es importante tener presente siempre. es cierto que los gobiernos tienen los pueblos que se merecen, al revés de lo que se dice normalmente, que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. El problema de fondo en Oaxaca con todo respeto, particularmente a las damas oaxaqueñas, es que nos convertimos en un pueblo de deshuevados, de indignos, de cobardes, de corruptos, de cómplices. Medio mundo busca hacerse amigo, socio, cómplice de los gobiernos en turno. A ver, eso es lo grave. Hay una media verdad en esto, Alfredo, porque yo creo que tenemos también estructuras fundamentalmente indígenas en Oaxaca que han demostrado una gran honestidad en su manejo. Empresas, inclusive, de carácter social de los grupos que no han sido contaminadas por ese proceso de corrupción en que se han visto envueltos muchos. es decir, esto es claro, es claro también que, por ejemplo, muchas ocasiones en el campo de, digamos, el empresariado entre comillas oaxaqueño, es decir, cayeron en la complicidad de esta porque no tenían de otra. Es decir, o venían las empresas de fuera, de Monterrey, de Puebla, etcétera, ¿verdad? Y ellos no tenían ninguna forma de operar. Y entonces, pues decían, pues le caes con tu moche o no pasas y entonces por sobrevivencia lo tuvieron que hacer. Pero vamos a hacer un corte comercial y vamos a regresar. Vamos a ver qué gobierno hemos tenido. Un gobierno de flojera, de complicidad o una concepción mafiosa del poder. Vamos a un corte comercial y regresamos con Alfredo Martínez de Aguilar y Jaime Velázquez.